Además, luego de que el diputado local por el PAN, Eduardo García Chavira, expuso el proyecto de alumbrado público del Ayuntamiento de Morelia, que es una fachada para desviar recursos para la campaña de reelección del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental del Ayuntamiento moreliano, Antonio Plaza Urbina, él lamentó que estas declaraciones, las cuales calificó de erróneas y mezquinas, y que solo muestran que los políticos se encuentran más interesados en las elecciones y en los temas políticos que en atender los problemas del alumbrado público de la ciudadanía. Asimismo, llamó a no presentar información falsa a la ciudadanía, pues el diputado por el PAN dijo incorrectamente que el costo del proyecto del puente vehicular de Vicente Santa María, ronda ya los 50 millones de pesos, cuando en realidad su tope presupuestal es de 10 millones de pesos. De ahí que se observen declaraciones falsas y a modo para favorecer sus intereses políticos. Con base a lo anterior, Antonio Plaza Urbina reiteró el llamado a los actores políticos para que trabajen en favor de la ciudadanía y dejen de lado prácticas cuestionables con las que se pretende afectar a la administración municipal. Gracias por ver el video.